Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar viendo si es cierto lo que se dice por allí de que la Beauty Blender y la esponja de You Are The Princess son clones. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Últimamente por internet o por todas las redes sociales he estado viendo que la gente está hablando de estas dos esponjas, está diciendo que son iguales, que son un clon, que ya no hay que comprar la Beauty Blender, que esta es igualita y hace su función. Incluso hay gente que está diciendo que es muchísimo mejor. Entonces, yo que soy una usuaria de la Beauty Blender, que de hecho les muestro aquí, este, o sea, aquí es que yo tengo todas mis esponjas. Si se dan cuenta, la única Beauty Blender que yo tengo es esta, pero es porque tengo todas estas y todas estas las voy a acabar para definitivamente dedicarme a usar la Beauty Blender. Es verdad que todas las que están aquí me gustan porque me parecen buenísimas, pero ahora mismo realmente yo soy una fiel usuaria de la Beauty Blender porque es una brocha que me gusta, es brocha no una esponja, que me gusta, que me gusta el acabado, me gusta cómo se trabaja, cómo me deja la piel y demás. Entonces, obviamente, luego de ver toda esta oleada de comentarios y todo el mundo diciendo que es que esta es mucho mejor y obviamente muchísimo más económica, pues mi amor, ni nunca dijo, hay que ir a buscarla porque hay que ver si es verdad eso, y si funciona porque, verdad, si encontramos un clon de esta esponja que funcione y que sea fabulosa y lo mejor es que sea muchísimo más económica, pues mi amor, eso hay que verlo, hay que probarlo y definitivamente tenemos que saber la verdad. Total que, bueno, yo fui a buscar mi esponja y aquí la tenemos. Entonces vamos a empezar a ver las dos esponjas. Voy a enseñarles, antes de empezar a ver la textura y demás, voy a enseñarles cómo vienen cada una de las esponjas. Ustedes pueden ver aquí que esta es una Beauty Blender de las profesionales, de las negras normal, y esta es la esponja de la marca que se llama You Are The Princess. Esta esponja se llama Marble, como pueden ver allí en la cajita, y bueno, la Beauty Blender ha sido la Beauty Blender de toda la vida. Así vienen cada una de las esponjas en su packaging y la verdad es que en eso se parecen. Bueno, y aquí están ambas esponjas, obviamente esta es una Beauty Blender, pero de otro color. Como se dan cuenta y es notorio, ambas están secas, todavía no están lo que es hidratadas, no están mojadas. Y como es obvio, la de Marble es muchísimo más gordita aquí en la parte de abajo que la Beauty Blender. Ambas están secas, todavía no están lo que llaman hidratadas, o sea, no están mojadas, sino que este es su tamaño original. Ahora vamos a hablar de lo que es la textura. Simplemente se los voy a enseñar aquí en cámara. Miren, a la hora de apretarla, obviamente estoy apretando con los mismos dedos y con la misma fuerza, creo que es notorio que la de Marble es como más densa. Es una esponja que es como muchísimo, o sea, es como más compacta, está como más apretadita que la Beauty Blender. La Beauty Blender, como pueden ver, es bastante suave, no es una esponja que sea densa, es una esponja que por los poros que tiene, digamos que tiene muchísima más flexibilidad. En cambio, como ya les mostré, la de Marble no tiene tanta flexibilidad, es mucho más densa. Otra cosa que les voy a mostrar, ya ambas esponjas yo las he usado y ambas esponjas las he lavado. El lavado es muy fácil, se limpian muy bien ambas, se sueltan, no bastante rápido, pero sí, hay que apretarlas bien, darles unos buenos masajitos para que saquen todo el producto, pero no es una cosa que tú digas, ¡ay, qué complicadas son! ¡Qué difícil! No, nada que ver. En eso sí se asemejan. Una cosa que me llamó la atención es que a ambas se le puede ver, déjenme ver qué mejor forma de mostrárselas, a ver si la cámara quiere enfocar, para que vean la diferencia de los poros entre la Beauty Blender y la de Marble. La de Beauty Blender tiene los poros muchísimo más visibles y la de Marble no. Ella realmente tiene los poros como muy cerraditos, vamos a decirlo así, como muy cerraditos. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que a la hora de lavarla, señores, esta esponja tiene dos lavados nada más, dos lavados. Y esta, la Beauty Blender, yo tengo como cinco meses con esta esponja, como cinco meses. Obviamente tiene más de cinco lavados, porque, como ya les enseñé, yo tengo varias esponjas, las que tengo en uso. Entonces, esta sí tiene más de cinco lavados. Y miren, quiero que vean, si se dan cuenta, vamos a enseñar la Beauty Blender primero, apenas tiene uno o dos como huequitos. En cambio, la de Marble, señores, con dos lavados, quiero que, es que no sé si se va a captar en cámara, bueno, y si se capta, miren, aquí se capta un huequito que tiene, allí. Ahí se capta un huequito que tiene, y miren, tiene más como picotazos, que sinceramente, ustedes me preguntan a mí, ¿qué le pasó? No tengo ni idea, porque simplemente el movimiento que yo hago, déjame ver allí, el movimiento que yo hago a la hora de lavarlo, es simplemente este. No es una esponja que a veces me ha tratado, porque realmente la única que las usa, y que las lava, soy yo. Y una diferencia, que obviamente es como la principal, es la diferencia de precios. La Beauty Blender, cuando empezó a venderse, se vendía por 20 dólares, euros. Últimamente, ha estado bajando, yo la he visto en 16, la he visto en 18, la he visto en 14, incluso la he visto en 12 y en 10. Por ejemplo, yo las Beauty Blender, las compro cuando tengo ofertas, en Sephora, o cuando me asentan este regalo. Por ejemplo, las últimas que compré, las compré en enero, en febrero, no recuerdo. Así que realmente trato de comprarlas, en época de promoción. Creo que las últimas me salieron en 12. Esta cuesta 2,99 euros, es decir, cuesta 3 euros. Obviamente, mi amor, cuando sale una esponja nueva, y usted ve que, a usted le funciona, usted sale corriendo, y dice, adiós Beauty Blender, vamos a quedarnos con esta. Bien, una vez hidratadas ambas esponjas, quiero que vean el tamaño que agarran. La verdad es que la diferencia, ahora sí, digamos que la Beauty Blender, se puso un poco las pilas, y casi casi alcanza la esponja, de You Are The Princess, pero esta obviamente, le sigue ganando el tamaño. Quiero que vean también, que a la hora de apretarlas, ambas son un poco más complicadas de apretar. También quiero que vean esta diferencia. Voy a apretar primero, la Beauty Blender, voy a poner la mano aquí, para que no se me caiga. Miren, la aprieto con todas las fuerzas, ahí la estoy apretando con todas las fuerzas, y quiero que vean lo que pase. La suelto, y ella vuelve a su tamaño normal. Ahora, con esta, que también, como ya les dije, es bastante densa, la, déjenme apretarla, la aprieto allí, con todas mis fuerzas, tarda bastante, en volver a su forma inicial, y a su forma inicial, básicamente, por eso les digo, es muchísimo más densa. Miren, esto es como un bollito. No quiero desprestigiarla, pero es que es como un bollito, o sea, simplemente estamos buscando, lo que son las diferencias. Ahora nada, como ven, yo veo con mi rostro totalmente lavado, tengo ya, todo lo que son las hidrataciones, y tengo incluso, el primer, entonces, vamos a acercar la cámara, para ponernos, donde está la, ok, aquí está, para ponernos la base, la base que voy a estar usando, en el día de hoy es esta, la True Mash de L'Oreal, y yo la uso en la tonalidad, eh, Soft Ivory N1, mírenlo allí, allí lo pueden ver, así que, vamos a acercarla acá. Ok, entonces, básicamente, lo que voy a hacer, que en este lado, me voy a estar aplicando, la base con la Beauty Blender, y en este lado, con la de Marvel, voy a poner, una pequeña cantidad, me pasa, casi se me va, bueno, voy a poner, esta pequeña cantidad, en el rostro, a ver, que tal, queda el acabado, como nos va, obviamente, este, ya lo sabemos, porque, es un acabado, o es una esponja, que siempre uso. Ok, allí quedó, el acabado de la, del producto, con la Beauty Blender, obviamente, yo lo que hice, fue ponerme, una pequeña, capa, ahora, voy a ponerme, el otro lado, del Marvel, para ver, como queda, y después, nos damos, lo que es, una segunda capa, allí quedó, más o menos, si, más o menos, tiene, la misma cantidad, así que, vamos también, a seguir. Ok, allí quedaron, ambos productos, como pueden ver, esta es, la primera capa, con la esponja, con la esponja, de, la esponja, y esta es, con la Beauty Blender, tengo que decir, que, obviamente, la de Beauty Blender, se ve un poco más clara, porque aquí, tengo una pequeña, irritación, entonces, obviamente, tú dices, no, pero esta se ve más clara, es por la pequeña, irritación, pero bueno, vamos a darnos, una segunda, capa, y, obviamente, vamos a hacerlo, con la Beauty Blender, allí, ok, allí, la segunda capa, así quedó, la segunda capa, con la Beauty Blender, y vamos a seguir, obviamente, con la de Marvel, ok, allí tenemos, más o menos, la misma cantidad, señores, quiero que noten algo, porque, no sé, si se está notando, déjenme acercarme, quizás, acercarme un poco más, a la cámara, porque quiero que noten algo, ok, esta es la segunda capa, con la Beauty Blender, pero, al pasar la segunda capa, con esta esponja, yo no sé, si ustedes se dan cuenta, que aquí, me levantó, lo que es la base, no por completo, obviamente, no por completo, pero sí siento, y noto, que en esta parte, y en esta parte, me ha levantado, la, la, la capa, de maquillaje, como ya les digo, me voy a volver a pasar, miren, oh, ven, allí, o sea, es que no lo entiendo, porque obviamente, si hacemos lo mismo, con la Beauty Blender, en el otro espacio, o sea, en la otra, mitad de la cara, es que, no, la base se nota, eh, igual, o sea, no se nota, para nada, que la levante, apoyándola, así, no noto, ni me doy cuenta, al contrario, miren, deposita mucho más productos, si se dan cuenta, entonces, eh, yo creo que esa es una diferencia, a considerar, y, ok, aquí estamos nuevamente, luego de ponernos un poquito más decente, no, muchas cosas, pero bueno, eh, vamos a hablar de esta esponja, hay una cosa de esta esponja, que me ha gustado mucho, y es que, a mi parecer, eh, cuando tú estás aplicando la primera capa, no absorbe mucho producto, otra cosa que realmente no es muy relevante, pero bueno, me gusta el tamaño que tiene, como pueden ver, la primera capa, la aplica muy bien, porque realmente, la aplica muy bien, igual que la Beauty Blender, pero, ya cuando, eh, vamos a aplicar la segunda capa, como ustedes pudieron ver, se me fue de aquí, creo que de aquí, se me fue, no, es como que me levanta, la capa de maquillaje, no que me queda, totalmente, la piel desnuda, sino es como que te quita, mucho producto, y obviamente, se nota la diferencia entre, como parches, porque entre, que hay un lado que tiene, y hay otro lado que no tiene el producto, entonces, a la hora de aplicarla, si te lo vas a aplicar, si te vas a aplicar un maquillaje, súper sencillo, como para el día a día, esta esponja, vale la pena, porque lo que cuesta, son 2,99, te deja un acabado bastante natural, no consumas mucho producto, entonces, en ese aspecto, si me parece que es una esponja, eh, que puedas usar, cosa que no me gusta, eh, lo dura que es, porque es una esponja, que es bastante dura, es, señores, le voy a ser sincera, es como que, adentro, es como que, en el centro de todo, tuviera como, no una piedra, porque no voy a decir una piedra, pero es como, si fuera como, más maciza, es como, es como que si tú sintieras algo ahí adentro, que obviamente no tiene nada, pero, eh, es tan maciza por dentro, que es como que, si adentro, tuviera algo realmente, entonces, eso no me gusta, porque a la hora de tu aplicar, eh, bueno, también es la fuerza que tú apliques, pero tú sientes la diferencia, en que, es como, lo que ya les digo, es como lo que tiene adentro, tacata, te pega en la piel, no una cosa que te vaya a salir un morado, ni nada por el estilo, sino que bueno, eso es un punto a decirles, así que, básicamente señores, por todas esas diferencias, que les estoy diciendo, para mí, estas dos esponjas, no son un clon, definitivamente, no son un clon, es verdad que esta es muchísimo más económica, es verdad que el acabado que deja, en la primera capa, es bastante buena, pero, esta esponja, para mí, es muchísimo mejor, también a la hora de, como ya les dije, de cuidado, esta tiene como 5 o 6 meses, y esta lo que tiene, son dos lavadas, máximo, y ya tiene como, muchos huequecitos, entonces, eso no me gusta, yo creo que, lo de la segunda capa, tiene que ver, por los poros, que tienen, ambas esponjas, de diferentes, como ya les dije, los poros de esta, son como muy cerrados, y los poros de esta, es como bastante abierto, entonces, ustedes ven que al apretar, lo que hizo fue, depositarme más producto, si creo que la Beauty Blender, absorbe un poquito más, de producto que esta, porque, a la vista, está, pero, no creo que eso sea, un dato que sea muy relevante, para yo dejar de usar, esta esponja, esta, no la voy a dejar de usar, porque, ya la tengo, y ya la voy a seguir usando, hasta que, bueno, hasta que tenga que desecharla, pero no es una esponja, que yo les recomiendo, para gente que sea, que sea un maquillador profesional, o para gente que maquilla a otras personas, no, esto yo les recomiendo, para personas que simplemente, si quieren poner, por ejemplo, como yo, una capita ligera de maquillaje, pues esta, te sirve bien, para segunda capa, como ya la he hecho 30 veces, nada que ver, así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntame que te pareció, tú tienes ambas esponjas, tienes una opinión diferente, a la mía, o tienes una experiencia similar, a la mía, déjame todo eso, en los comentarios, si hay alguna otra esponja, por ahí en el mercado, que te parezca, que sea buena, bonita, y barata, y que consideres, que es mucho mejor, que la Beauty Blender, también déjamelo, en los comentarios, porque aquí estamos, para probar, y ver, porque por allí, puede haber alguna, que no hemos probado, y que sea mucho mejor, que la Beauty Blender, manita arriba, si te gustó este video, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar, todos los links de interés, a todas mis redes sociales, y recuerde, que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, que está allá abajo, usted le da click, y se suscribe, también al lado, está una campanita, y para qué es esa campanita, para que cada vez, que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación, y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos, en el siguiente video, chao, chao,